¿Cómo están? ¿Cómo están? Excelente tarde. Les presumo mi gorra de Israel Rodríguez Picasso, nuestro campeón. Padrísima, ¿verdad? Voy a regalar dos de estas, pero más tarde les voy a decir cómo vamos a sortearlas. Quiero platicarles que hay buenas noticias para Tlaxcala porque hay una tlaxcalteca que es la que se apunta, la que levanta la mano para dirigir el Partido Acción Nacional a nivel nacional porque simplemente tiene las credenciales, tiene las características, tiene las posibilidades y sobre todo tiene la hechura como para dirigir a nivel nacional a ese partido que ha venido a menos y ha venido a menos no por ser un partido solamente mediocre, mentiroso, sino porque además pues no ha sido bien dirigido, esa es la verdad. Marco Cortés es un pelele, Marco Cortés es nada comparado obviamente con quien hoy quiere y levanta la mano para dirigir lo que es Adriana Dávila Fernández. Ya sé que me van a decir que no ha ganado nada en las urnas, que no está preparada y yo diría que probablemente no se le ha dado la posibilidad, pero Adriana Dávila Fernández es una mujer formada en Tlaxcala con la capacidad ya demostrada que ha sido legisladora federal, que ha sido senadora y que estuvo a punto de encabezar el gobierno de Tlaxcala. No se le dio por qué, pues porque las condiciones no fueron para ella, porque se equivocaron en la estrategia Minerva Hernández y ella y por eso no llegó a gobernar Tlaxcala. Le voy a platicar ese asunto, hoy Adriana Dávila quiere encabezar el Partido Acción Nacional a nivel nacional. Y el otro dato que le quiero platicar le va a parecer imposible, pero si usted recuerda lo que pasó hace ocho meses más o menos, ocho o nueve meses, el 96.5 de FM, de la noche a la mañana, eran las 8.30 de la noche más o menos, cuando empezó a decirse el Heraldo y el Heraldo se comió al 96.5 y entonces a partir de esa noche todos los días nos chutábamos el Heraldo, el Heraldo, el Heraldo 96.5 y la estación de los tlaxcaltecas dejó de ser de los tlaxcaltecas, la inversión que tenía el gobierno de Tlaxcala dejó de ser de los tlaxcaltecas y empezó a ganar dinero con ella el Heraldo, un grupo nacional que ha sido severamente criticado porque ha hecho lo mismo en gran parte del país, llega, se apropia de las cadenas y hace un jugoso negocio, yo no sé si con los gobiernos, pero al menos se apropia de las cadenas y empieza a hacer business, pues en Tlaxcala lo que sucedió fue que hubo un reportero en la mañanera que le preguntó al presidente de la república, el presidente dio una recomendación, él mismo dijo, no es una indicación, es una recomendación al gobierno de Tlaxcala, a Lorena Cuellar Cisneros y mire, 8 meses después, 4 meses antes de que acabara el contrato del Heraldo con Tlaxcala se le acabó el negocio a quienes hayan hecho ese jugoso negocio en Tlaxcala y ahora afortunadamente el 96.5 vuelve a ser de los tlaxcaltecas, así que si le parece le empiezo a platicar mire, ayer usted seguramente ya se enteró que Adriana Dávila Fernández levantó la mano para dirigir o para pretender dirigir el partido Acción Nacional, no es un asunto que se pueda decir no nos interesa, no, ¿por qué no? porque mire, tener a dos tlaxcaltecas mujeres queriendo dirigir sus respectivos partidos significa mucho para una entidad tan pequeña como es Tlaxcala, ¿a qué me refiero? bueno, Beatriz Paredes, Beatriz Paredes Rangel ya fue dirigente de su partido del PRI y Beatriz Paredes estuvo a punto de competir por la presidencia de la república a través de esas siglas, ¿qué pasó? bueno, que Claudio X. González y todo el grupo de empresarios machuchones, pues simplemente dijeron, ese perfil no es el que le acomoda ahorita la campaña, tenemos que buscar a alguien que se mimetice, que parezca pueblo, que sea vulgarzona, que hable así como habla la gente del pueblo, dicen ellos que así somos de vulgares como Xochitl, según esa es la lógica de Claudio X. González entonces dicen, a ver, ¿quién se acomoda más? ah, pues Xochitl Gálvez, órale, por eso no pasó Beatriz Paredes y entonces lo que sucedió fue que Beatriz ya no se acomodó a los planes, pero Beatriz es de nivel nacional, insisto, ya dirigió al PRI, ya fue candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y está en el más alto nivel, pues de ese mismo nivel, con todo el respeto para ambas y guardando cada una a su debida proporción, yo considero que Adriana Dávila es justamente de ese nivel, porque no por trayectoria, todavía no, pero de inteligencia creo que Adriana Dávila tiene las mismas capacidades, yo sé que muchos van a decir, no ha ganado una, todo ha sido plurinominal, sí, pero quiero contarle que Adriana Dávila, recuerdo perfectamente una ocasión, yo saliendo del periódico, dirigiéndome a atravesar el centro de Tlaxcala para ir a tomar la combi que me dirigía a la universidad donde yo estudiaba, que por cierto es la misma donde estudió Adriana Dávila Fernández, la Universidad del Altiplano, en ese momento recuerdo perfectamente que el pleno centro de la capital, vi a una persona con una playera, una gorrita, un megáfono y unas banderitas de Felipe Calderón, y en aquel momento todos decían, está zafada, pues cómo cree que Felipe Calderón, Felipe Calderón entonces, recuerdo, estaba como secretario de energía y disputaba la candidatura interna con Santiago Krill, si no me equivoco, ahorita me acordaré bien, pero creo que era Santiago Krill. Total que, me acuerdo de esa escena claramente de Adriana Dávila, que por cierto es tía de una amiga mía, a la que quiero mucho, y aún así, eso no impedía que yo criticara a Adriana Dávila y que dijera, pues, Adriana está loca, cómo que le va a ganar a este Felipe Calderón, al que es el alfil del presidente, o sea, Vicente Fox tenía muy marcado que su grupo era este, no el de Felipe Calderón. Total que, tres doritos después, ¿quién logró la candidatura? Felipe Calderón. Y entonces Adriana Dávila creció exponencialmente, ahí se demuestra que Adriana Dávila es inteligente, porque así como empezó, con una playerita, una gorrita, un megáfono y volantitos en una carpa frente a la presidencia municipal de Tlaxcala, así empezó Adriana Dávila, y ¿qué hizo después? Se encumbró, fue diputada federal, fue senadora y fue candidata a la presidencia de la república, perdón, no, fue candidata a la gubernatura de Tlaxcala, sí, ya me estaba yendo a otros lados, candidata al gobierno de Tlaxcala. ¿Qué sucedió allí? Pues que tanto ella como Minerva Hernández Ramos, pues, se equivocaron en la estrategia y permitieron que ganara otra persona. Pero ahora, ¿qué es lo que dice Adriana Dávila? Levanto la mano, quiero dirigir al Partido Acción Nacional, y aquí viene lo interesante, a ver, ¿quiénes están junto a ella? ¿Quiénes podrían disputarle esta candidatura del Partido Acción Nacional? Vea ustedes, a mí me parece de risa esta mujer, que fue una de las más cercanas a Xochitl Galvez. Ella es Kenia López. Esa la descarto anticipadamente. ¿Por qué? Pues porque es de verdad limitadísima. El otro es Damián Cepeda, que ese hombre sí es pensante. El otro es Jorge Romero. Bueno, y la cuarta sería nuestra paisana Adriana Dávila. Pero ya salió un grupo de exgobernadores del Partido Acción Nacional a decir que, pues a decir simplemente, a ver, tranquilos, el Grupo Unidos por México dice que nos esperemos, que no hagamos olas y que permitamos que esta elección ya no sea solamente para panistas como históricamente ha sido y que se abra a la sociedad civil. En castellano estos exgobernadores dicen, a ver, espérense, ya no seamos solamente el club de Toby. Abramos la elección a todos los mexicanos, como hace Morena, y que todos decidan quién debe dirigir el Partido Acción Nacional. Y ahí viene lo interesante, porque esta es obviamente otra de las posibilidades que se le da Acción Nacional. Gracias a todo lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, quieran o no aceptarlo, esto es obra de López Obrador. ¿Por qué? Porque antes de esto, el Partido Acción Nacional funcionaba solamente a través de consejeros, del voto de aquellos miembros que militaban y eran activos del Partido Acción Nacional. Le pongo el claro ejemplo, en Tlaxcala solamente deciden los panistas que son miembros activos. Por eso es que nunca han pasado de ser dos mil quinientos gatillos los que deciden la vida interna del Partido Acción Nacional. Cuando más ha crecido ha sido cuando Héctor Ortiz Ortiz fue gobernador de Tlaxcala a través del Partido Acción Nacional y fueron los mejores años del pan. Pero bueno, a nivel nacional solamente decide el panismo. Y ahora dice Francisco Ramírez, Marco Adame, Ignacio Loyola y Ernesto Rufo, calma. Este grupo que se llama Unidos por México dice no, vamos a abrirlo a todos los mexicanos y que todos los mexicanos decidan quién quiere que sea el líder del Partido Acción Nacional a nivel nacional. ¿Por qué lo quieren hacer así? Pues para evitar justamente que sean unos cuantos los que decidan que sea Jorge Romero el que lleve la vida interna del Partido Acción Nacional. Vamos a ver en qué termina esto, pero yo insisto, son buenas noticias para Adriana Dávila Fernández, buenas noticias para Tlaxcala porque otra vez otra tlaxcalteca está a nivel nacional dando de qué hablar. Y a mí me da mucho gusto ver a Adriana Dávila, que no es mi amiga, pero es una colega, es periodista, que ha llegado a ser diputada federal, senadora, candidata al gobierno de Tlaxcala y ahora la veo en medios nacionales, como hace muchos años lo hacía, escribiendo de temas del ámbito político, del ámbito social y me da mucho gusto verla contendiendo por el Partido Acción Nacional. Hasta ahí el tema del Partido Acción Nacional, porque ya hasta me dieron ñañaras. Ahora le platico el asunto de la radio de Tlaxcala. Mire, hace ocho meses, si no me equivoco, fue en octubre y ahorita busco el dato aquí en la computadora, esta no miente. Hace ocho meses, le decía hace un momento que de momento despertamos, bueno, yo me di cuenta una noche antes, le escribí a Mariana Lobera y le puse Mariana Checa texto y me dijo, sí, mi mamá iba oyendo la radio y también se dio cuenta y empezamos a escuchar el heraldo 96.5 y dije, en la madre, ya nos conquistaron los del heraldo, ya todo va a ser del heraldo y todo va a ser para el heraldo y todo va a ser un negociazo y así fue por ocho meses. ¿Qué sucedió ahí en medio? En una rueda de prensa, en una mañanera con el presidente López Obrador, un reportero levantó la mano y le dijo al presidente, oiga, ¿qué opina del asunto de Tlaxcala? En donde la radio, que es cultural, que es una de las más antiguas, ahora ha sido entregada a un grupo privado, que es el grupo GA, radiocomunicaciones SADCB, empresa que edita el heraldo de México. Entonces allí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como es, respetuoso, dijo, en Tlaxcala hay un buen gobierno, Lorena Cuellar es una buena gobernadora, voy a hacerle una recomendación, bla, 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 y eso fue hace ocho meses. Pasaron los meses y todos dijimos, pues no ha de tardar esto, ya lo dijo el presidente de la república, seguramente la radio de los tlaxcaltecas va a volver a manos de los tlaxcaltecas, pues no. Pasó el mes, pasó el mes, pasó el mes y nadie le hacía caso al presidente Genaro Villamil, que es uno de los hombres más importantes en la radio, en la televisión en México y uno de los líderes de la radio en México, tampoco fue escuchado por el gobierno de Tlaxcala. Total, que ocho meses después ha llegado a la conclusión este contrato. No sabemos quién lo concluyó, no sabemos quién dijo hasta aquí. El asunto es que se prometieron en aquel momento una aplicación de al menos 80 millones de pesos para hacer funcional la Coracyt, la Coordinación de Radio, Cine y Televisión en Tlaxcala, porque supuestamente, o se dijo eso, su pretexto de mejorar las condiciones de la radio y la televisión en Tlaxcala, se entregó la radio y la televisión a un privado, se concesionó, ¿por qué? Pues porque Tlaxcala no tiene dinero, entonces a un privado que le invierte el privado, sí, pero el pinche negocio es para el privado, entonces eso no nos lo dijeron. Total, que ahora sabemos, se acabó el negocio, se acabó el contrato, pero tendrá que ser el gobierno de Tlaxcala el que invierta ese dinero. Sabemos de manera extraoficial que el gobierno de México es el que va a aportar gran cantidad de los recursos para que Tlaxcala pueda recuperar el nivel que tuvo en algún momento la radio y la televisión en Tlaxcala. Por un lado celebramos que ocho meses después la radio, el 96.5 de FM, el programa Manzanitas, haya regresado a los tlaxcaltecas, ¡qué padre! Lo único que lamentamos es que regrese cuando no hay televisión en Tlaxcala y no hay televisión en Tlaxcala porque Angélica Domínguez, la que en algún momento cobró que no hizo la labor de vocera, pues dejó perder la televisión en Tlaxcala. ¿Por qué la perdió? Pues porque no hace su trabajo. Así como en la coordinación de información y relaciones públicas se la pasaba brillando a los funcionarios, que todos los funcionarios lo saben, pero no lo querían decir o no lo quieren decir, así lo mismo hizo en la coordinación de radio, cine y televisión en la Corazit. ¿Qué llegó a hacer? Pues llegó a ver a quién despedía, a quién colocaba, a ver qué dinero se puede justificar, qué dinero no se puede justificar. Se los digo porque así me lo han dicho a través de diferentes personas. Es más, le platico algo que es de risa. Hace 24 o 48 horas, en una reunión de gabinete, la propia Angélica Domínguez, justificándose por haber perdido la televisión de Tlaxcala, que es un problemón, ¿eh? Obviamente le echó la culpa a Elia Sánchez González, que es quien le antecedió en ese cargo. Elia Sánchez González, ¿cuál es el problema mayor de Elia Sánchez González? Pues es cercana a Beatriz Paredes y párale de contar. Pero fuera de eso es una profesional y conoce de la radio y la televisión mucho más que Angélica Domínguez. El asunto es que Angélica Domínguez, en su afán de limpiarse, dice, a ver, ¿cómo me limpio el rostro frente a todos para no parecer tan torpe como soy? Ya sé, voy a hacer una exposición de motivos. Y sacó ahí, en reunión de gabinete, 40 minutos para exponerle a los funcionarios que estaban hasta la madre diciendo, ¿y a mí qué me importa? Pues ya la perdiste. Ah, pero ahí le va porque lo hizo. Para los funcionarios que no lo saben, ¿por qué Angélica expuso 40 minutos? De decir, y entregué este papel y después este papel, lo que no hizo Elia Sánchez, yo lo hice. Ahí les va funcionarios. ¿Saben por qué lo hizo? Porque es muy probable que en uno o en dos meses la televisión de Tlaxcala regrese, pero por gestión de la gobernadora, no por gestión de Angélica Domínguez. Ojo, por gestión de la gobernadora. Si algo tiene Lorena Cuellar Cisneros, es una posibilidad y una facilidad para negociar bárbara. Lo hemos visto con el presidente López Obrador, lo hemos visto con secretarios de todos los niveles, lo hemos visto con diputados, con senadores. Esa es Lorena Cuellar Cisneros. Sabe negociar, sabe dialogar. Eso es una posibilidad que tiene ella. Pero quien se la va a vestir ahora es Angélica Domínguez, que perdió la televisión por no hacer dos trámites, porque dejó pasar los tiempos y ustedes tuvieron que aventarse una perorata de 40 a 45 minutos justificándose que ella no la perdió, que fue Elia Sánchez González, cuando la verdad es que no. La perdió Angélica Domínguez y la va a justificar y la va a salvar, no sabemos por qué, la gobernadora del estado. Al final del día, no nos importa quién rescate. Lo importante es que la televisión de Tlaxcala regrese a Tlaxcala y que esa señal se mantenga, si es que se puede rescatar. Porque el Instituto Politécnico Nacional puede rescatarla. Es lo que dicen. Es lo que dicen. Que el Instituto Politécnico Nacional la puede rescatar y la puede dar a Tlaxcala otra vez. Vamos a esperar a ver qué sucede en las próximas horas. Pero ahí le va porque le platico esto. Es muy probable que de regresar la televisión de Tlaxcala a Tlaxcala, también regrese Angélica Domínguez a la vocería del gobierno, porque ya lo anticipó así. De hecho, ha anticipado con un grupo de funcionarios que regresa a ella a la vocería del gobierno y se colocan a dos o tres personajes en distintos lugares que ella ha recomendado. Por ejemplo, Mildred. Mildred Murbatian llegará a un espacio privilegiado como es la magistratura. Y es muy probable. Se lo dije aquí anticipadamente. A un espacio administrativo. Bueno, mañana voy a platicar más en mi columna innombrable que le pongo todos los días en mi en mi portal triple W punto martín rodríguez hernández punto com. Pero por lo pronto ya le di a conocer dos temas importantes. La radio y la televisión en Tlaxcala. Probablemente lo digo así. Probablemente regresen a Tlaxcala a sus mejores niveles gracias a la gestión de la gobernadora. Nada más de ella. Y el otro asunto. Adriana Dávila probablemente encabeza el pan. ¿Por qué? Porque si lo abren a la población mexicana, que no a los grupitos del panismo, es muy probable que Adriana Dávila convenza con esa capacidad que tiene, porque los que están enfrente de ella, pues la verdad es que no tienen ni la facultad, ni la posibilidad, ni la facilidad que tiene nuestra colega, nuestra paisana Adriana Dávila Fernández. Mi nombre es Martín Rodríguez Hernández. Le dejo mi número de contacto 2 46 45 87 87 2 y mi correo innombrable mx arroba gmail punto com y el otro noticias arroba martín rodríguez hernández punto com. Dos cosas nada más para despedirme. Esto que le estoy contando de la Coracid, me lo han dicho colaboradores de la Coracid, que hasta me contaron algo. Están vetados, vetados de entrevistar a dos funcionarios. Les digo el nombre de una persona que ustedes pueden buscar y no van a encontrar. No pueden entrevistar a la secretaria de turismo porque aquel que se atreva a entrevistar a Josefina Rodríguez Zamora se va despedido. ¿Por qué? Porque la titular de la radio y la televisión en Tlaxcala no quiere a la titular de turismo en Tlaxcala. Dígame usted si eso es al nivel de una colaboradora de gobierno. A nosotros qué nos importan sus calenturas ajenas. Lo que ellos tengan en el conflicto personal es su asunto. Aquí me parece que tendría que privilegiarse la información de una secretaría tan importante como es turismo. Pero si la titular de la coordinación de radio, cine y televisión dice reportero o reportera no puede sacar a cuadro a esa secretaria o te corro, imagínese usted en manos de quién estamos. Y le aseguro que esto lo saben tanto la secretaria como otros secretarios que están igual de vetados, pero no lo dicen. Y eso es desafortunado porque al no decirlo se vuelven cómplices de este sistema tan fallido en el que estamos viviendo. Y el otro dato que le quería comentar es que muy probablemente mañana estemos enterándonos de información importante en el ámbito deportivo porque Tlaxcala vuelve a recuperar un espacio para el deporte internacional. ¿Será Tlaxcala un lugar en el que vayan, vengan, mejor dicho, vengan los deportistas internacionales para buscar un boleto rumbo a Francia 2004? Los Juegos Olímpicos de Francia 2004 que están a unas semanas de iniciar. Excelente tarde, seguimos en línea.